Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de fichajes de Inazuma Eleven 3 En esta ocasión os vamos a enseñar como fichar a Dylan Keats, el jugador del Unicorn, de la selección de Estados Unidos Así que eso, muy bien, para fichar a Dylan Keats hay dos requisitos El primero, tienes que haber completado la historia del juego, si no lo has completado no lo podrás fichar Y la segunda es que tienes que haber vencido al Unicorn, a la selección de Estados Unidos En la cadena de partidos del señor Firewheel, que se encuentra en el Instituto Raymon Una vez hayáis esos dos requisitos, vais a cualquier máquina de fichajes, ya sea la de la caravana, la de la albergue de Inazuma, la del Instituto Raymon, da igual Y aquí buscamos al Unicorn, le damos al Unicorn Y aquí tenéis que buscar hasta que salga Dylan Keats, a mi me ha salido la primera En el caso de que salga la primera, le dais a buscar a otros y le dais al mismo equipo Muy bien, le damos a Keats, pagamos los puntos de amistad que son muy pocos, 60 Y os tendrá que ir lo que Keats que está en algún lugar de la isla Pavo Real Muy bien, ahora tenéis que ir a la isla del Pavo Real, que es esta de aquí, a la derecha Y Keats estará en el camino del estadio Es muy sencillo porque aparecerá al principio, Keats aparecerá justamente aquí Aparecerá aquí, a mi en este caso no me ha salido Si no sale, salís, vos vais a entrar, así hasta que aparezca Esto os puede salir a la primera, como os puede salir a la décima Es un poco de suerte, mira, aquí me ha salido Muy bien, vamos allá Vaya, hola Inalfama en Japón Habéis venido para ficharme Bien, pero antes, vamos a echar una pachanga Si me vencéis, me compraré vuestro equipo, os parece? Sí Estupendo, que empiece el combate Ahí está, vale, tenéis que echar una pachanga, que es meterle el primer gol Tienen ellos el palo por primera vez, así que eso Barrio defensivo, vamos a ir bastante rápido, vale Tía, tú, Xavier, la Aurora, venga Golpes de luz Son varias pachangas, eh, o sea, no es solo una, os lo digo ya Vale Eh, eso estaba muy bien, pero no os confiéis, se lo estaba entrando en calor Veamos si podéis hacerlo a la misma hora Vale, en esta son ganar por dos goles Vamos a jugarla también Vale, vamos allá, volvemos a ir con la Aurora DPG cohete, vale, para adentro Y falta un gol más, vale En el caso de que os metan un gol, vale, en esta partida No perdáis al instante, vale Pero en el caso de que os metan un gol, pues en vez de meter dos goles Tenéis que ganar, tenéis que meterle tres Vale, o sea, tenéis que ponernos dos goles por ventaja Para que me entendáis No sé si aquí va a ir al palo, lo voy a meter, la verdad Voy a ir con el fuego cruzado A ver Vale, para no nos va a parar, pero vale Tenía miedo de que iba al palo, ¿sabes? Por si acaso Vale Muy bien Awesomeo, bueno, increíble Que alucine, no me extraña Que Erick siempre anda diciendo maravillas de vuestro equipo Bien, ahora voy a poner toda la carne en el asador Más os vale que aprovechéis los centrones Os aprovechéis los centrones, porque allá voy, ¿vale? Y la tercera pachanga, que es que no te metan gol, ¿vale? Así que vamos allá Vamos allá Esta yo creo que es la más fácil de todas, la verdad Bueno, no, la verdad es que la más fácil de todas es la de meter el gol Sí, si venís con un buen portero No deberíais tener ningún problema aquí Vale, o sea Venís con un pavo que tenga regates Y ni eso, porque la verdad es que Es un pavo que tiene bastante tiro, pero Pero como veis, es que tampoco es nada del mundo Ahí está Y ganamos la tercera pachanga Y con esto ya Madre mía, sois increíbles Hacía siglos que no me lo pasaba tan bien Perfecto, será un honor formar parte de vuestra plantilla Que empiece la fiesta Y ahí tenemos Dylan Keith se te une Ahí está Se te une, ahí está Nivel 5, delantero de fuego Y se te une con el remate unicornio Así que eso, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado o os ha servido Puedes dejar un like o un comentario Que hay todo tipo de apoyo Os agradece, chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós